El imperio romano fue la fuerza económica, cultural, política y militar más poderosa del mundo en su tiempo y uno de los mayores imperios de la historia. En su apogeo bajo el emperador Trajano, cubría ocho millones de kilómetros cuadrados y durante 500 años Roma fue la ciudad más grande del mundo. Hoy caminas por Roma y donde quiera que vayas tienes algo impresionante que ver. Este longevo y vasto imperio gobernado durante casi mil años desde Roma garantizó la influencia en sus descendientes de la lengua, la cultura, la religión, las convenciones, la arquitectura, la filosofía, la ley y las formas de gobierno latinas y griegas. Si hablamos del imperio en conjunto, incluyendo su región oriental, suma más de dos mil años. La longevidad de este imperio fue colosal. Su legado era admirado por un gran número de personas que utilizaron su imaginería para establecer y legitimar su propio imperio. Nuestra historia comienza no en una antigua ciudad romana, sino griega. Los griegos ya habían establecido colonias en Italia, especialmente en Sicilia, pero también aquí, en Paestum, al sur de Nápoles. Los romanos robaron, adaptaron, renovaron y se inspiraron en numerosos elementos de la cultura griega. Pero fue su ingeniería, su diseño y una temible tradición militar lo que los distinguió. Lo que hicieron los romanos fue tomar estructuras existentes y adaptarlas. Trataron de encontrar la forma de que su arquitectura encajara y se aliara con las tradiciones anteriores. Por eso vemos esos largos pórticos y calles que funcionaron como mercados en la ciudad. Inicialmente, los eruditos decían que los romanos se habían limitado a copiar la arquitectura griega, pero si la analizas bien, te das cuenta de cómo los romanos habían tomado una idea y habían hecho algo completamente distinto con ella. El arco es por excelencia uno de los emblemas de la arquitectura romana. Los romanos buscaban crear la visión del espacio, les gustaba controlarlo y un arco te permite crear la ilusión de un cielo más alto y le da forma a tu campo de visión. La vía Apia fue una de las primeras y más estratégicas calzadas romanas de la antigua república. Conectaba Roma con Brindisi, en el sudeste de Italia, y era conocida como Apia Longarum Regina Viarum, o vía Apia, reina de las grandes calzadas. Son un brillante ejemplo de la estrategia romana del sí podemos, en el sentido de que los romanos querían unos caminos rectos y atravesaban laderas de montañas y cruzaban por cualquier parte, haciendo lo que fuera por construir unos caminos rectos. Era un testimonio real del compromiso de los romanos con el imperio. No se trataba solamente de conquistar una ciudad. Para gobernarla de verdad necesitaban establecer una infraestructura. A lo largo de su historia, fue su ingeniería la que edificó Roma, pero también sus esclavos. Uno de cada tres ciudadanos en Roma era esclavo, y la vía Apia es recordada por la crucifixión de 6.000 de estos a lo largo de sus más de 100 kilómetros entre Roma y Capua, tras su revuelta liderada por Espartaco en el año 73 a.C. Para los romanos, eran más esclavos que personas. Eran herramientas con voces humanas. Así es como eran percibidos. No los consideraban personas. No hacía falta censarlas. El imperio romano nació alrededor del año 400 a.C. como república romana, tras derrocar a los etruscos, quienes habían gobernado zonas de la península italiana, y en las guerras púnicas a los cartagineses, quienes controlaban el Mediterráneo occidental desde su capital en el norte de África. Luego, con la llegada de Julio César y el posterior nacimiento de la Roma imperial, se expandió drásticamente. En total, se estima que llegó a dominar sobre unos 70 millones de personas. En ese momento, el 21% de la población mundial, controlando un gran territorio entre el mar Mediterráneo y Europa, África del Norte y Oriente Próximo. En su última fase, tras el saqueo de Roma en el siglo V, existió como Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino durante otros mil años hasta su colapso final, en el siglo XV. Pero tiempo atrás, después de 400 años de república romana, ésta se transformaría con la llegada del brillante general Julio César. En el año 52 a.C., César derrotó a las tribus galas en la batalla de Alesia, situada en Borgoña, en la actual Francia. El lugar está hoy marcado con un monumento al líder de los galos, Vercingetorix de los Arvernos, quien perdió contra el general romano en una batalla que sería crucial para César y para Roma. No solo era de gran importancia militar para César, sino que supuso una gran victoria. El senado romano llegó a declarar 20 días de acción de gracias por su hazaña. Alesia era un asentamiento fortificado en una elevada colina rodeada de ríos. Debido a esos fuertes rasgos defensivos, César optó por un asedio para forzarlos a rendirse por inanición, pues cerca de 80.000 hombres se refugiaban en Alesia junto a la población civil local. Para garantizar un bloqueo perfecto, César ordenó la construcción de un conjunto de fortificaciones circundantes en torno a Alesia de tierras y madera y de unos 4 metros de altura, con 24 torres a lo largo de unos 15 kilómetros. César preparó después sus fortificaciones para defenderse del ataque de su retaguardia perpetrado por otras tribus galas, construyendo otro muro de unos 20 kilómetros. Fuera de las paredes internas y externas, César cavó zanjas y agujeros llenos de afiladas, estacas y agua para ensartar y atrapar al enemigo. Los habitantes de Alesia estaban hambrientos y Bercingetorix, el líder galo, permitió a mujeres, niños, ancianos y enfermos salir de su fortaleza. Pero César los dejó morir de hambre en tierra de nadie. Los galos atacaron desde ambos lados y fueron derrotados. César bajó así también la moral a los galos. Fue brillante, horrible, cruel, pero absolutamente genial. Básicamente, su asedio era increíblemente innovador. César comprendió que Bercingetorix había pedido refuerzos, por lo que César acabó preparándose tanto para ser asediado como para asediar a los galos. No fue una victoria fácil. Muchos, muchísimos romanos murieron. Pero la razón por la que este hecho es tan recordado es porque Julio César lo recogió en su obra La Guerra de las Galias, donde narra su crucial importancia. César sería finalmente asesinado aquí, en el foro romano en el año 44 a.C. Fue asesinado. Y lo cierto es que esa es una forma de ganar fama. Suena horrible, porque fue asesinado de un modo muy violento, apuñalado hasta la muerte por numerosos hombres. Y, por supuesto, Shakespeare escribió sobre él. Y eso también influyó en su longevidad. El corazón de la antigua Roma es considerado el lugar de encuentro más célebre del mundo y de toda la historia. Fue aquí donde César fue incinerado, donde Marco Antonio pronunció aquel famoso discurso en su funeral y donde dos años más tarde mostraría la cabeza de su enemigo, Cicerón. Situado en el pequeño valle entre los montes Palatino y Capitolino, muchas de las más antiguas y más notables estructuras de la ciudad se ubicaron en el foro o en sus inmediaciones. Un foro era el núcleo de las ciudades romanas, un área pública donde se desarrollaban actividades comerciales, religiosas, económicas, políticas, legales y sociales. Eran comunes a todas las ciudades romanas, pero ninguno era tan grandioso como el de Roma. Su foro se asemejaba a un ágora griega, un lugar público de reunión, pero con extensos pórticos. Mientras que un ágora se mantenía como un lugar público y abierto en las ciudades griegas, el foro romano fue mucho más que eso y tuvo propósitos y usos más ambiciosos. Estaba repleto de tiendas, templos, oficinas y arcos de triunfo. Era escenario de importantes anuncios urbanos y políticos, pero también de aspectos menos decorosos de la vida romana, como la prostitución. Con los años, el foro de Roma se volvió bastante cerrado y probablemente concurrido y caótico. Hoy en día es una ruina en expansión de fragmentos arquitectónicos e intermitentes excavaciones arqueológicas que atrae a cuatro millones y medio de visitantes al año. Tras el asesinato de César, su cónsul Marco Antonio y su sobrino nieto Octavio llegaron a un acuerdo y gobernaron conjuntamente hasta que Marco Antonio entabló una relación con la reina de Egipto, Cleopatra, y rechazó a la hermana de Octavio. Este último le declaró la guerra a Marco Antonio y Cleopatra. La pareja se suicidó y Octavio regresó triunfante a Roma, proclamándose Augusto, el reverenciado. Se convirtió en emperador tras el asesinato de su padre adoptivo, César. Y este había sido asesinado por parecer demasiado un rey. Roma odiaba eso. Así que Augusto sabía que en cada paso debía ser increíblemente cuidadoso. De hecho, es toda una alzaña que muriera en su cama con 76 años. Ese fue un tremendo logro. Augusto reconstruyó Roma, sustituyendo el ladrillo por el mármol y creando una burocracia para dirigirla. Sus 41 años de gobierno marcarían la pauta a seguir durante los posteriores 200 años, una era de relativa paz y prosperidad conocida como Pax Romana. Una cita célebre de Augusto dice, encontré Roma como una ciudad de ladrillo y la dejé de mármol. Y a menudo solo pensamos en el mármol blanco, porque actualmente solemos usar mármol blanco y nos imaginamos así el mundo romano. En un contexto actual, el color está en todas partes y no creo que lo valoremos igual que ellos, pues en el mundo antiguo el color representaba riqueza. La franja púrpura de la túnica senatorial era producto de un costoso tinte y todo ese mármol de diferentes colores se utilizaba para transmitir la amplitud del imperio a los romanos, quienes veían que hasta los materiales eran de un lugar diferente. Las mejores cosas del mundo mediterráneo eran propiedad de Roma. Las mejores canteras, el mármol más bonito, el mármol de color más raro, todo era propiedad del emperador literalmente y solo este podía decidir dónde se usaría ese mármol de tal color. Augusto en el año 50 después de Cristo había supervisado la expansión de Roma desde su corazón en Italia. Era un imperio basado en el poder y la conquista. Los éxitos militares se exhibían por las calles de Roma. Si matabas a 5.000 enemigos, eras elegible o tenías opción a que te hicieran un desfile triunfal. La conquista era una parte intrínseca de los valores de la élite romana. Para ser alguien en Roma, debías ser un exitoso general militar. El epítome de una carrera senatorial de élite era convertirse en cónsul, salir de campaña, derrotar al enemigo y volver para celebrar el triunfo. Numerosos monumentos romanos conservados hasta hoy celebran estos triunfos. Augusto fue el primero en saquear emblemáticos tesoros del antiguo Egipto después de su conquista y estableció la pauta de sustraer obeliscos, seguida por posteriores emperadores e incluso imperios casi 2.000 años más tarde, como los de Francia y Gran Bretaña. Los romanos querían ir a Egipto para visitar las pirámides. Al igual que los turistas de hoy en día, los romanos acudían al antiguo Egipto para ver los restos del Egipto faraónico. Eran muy conscientes de que los obeliscos representaban uno de los grandes reinos del pasado. Después de que los faraones cedieran el paso a los ptolomeos de Egipto, estos serían considerados una de las grandes dinastías helenísticas de su tiempo. Y como es sabido, con la muerte de Cleopatra, la última de los ptolomeos, vimos el final de Egipto como un reino independiente. ¿Y qué mejor manera de demostrar que tenías Egipto bajo control que trayendo algunos de sus monumentos y colocándolos en Roma en diferentes contextos? Estos obeliscos son enormes, pesados y difíciles de manejar. Para sacarlos de Egipto, tenían que construir unos barcos adecuados, transportarlos hasta el lugar donde serían instalados en Roma y después erigirlos. Era una forma inteligente de mostrar su control sobre los demás, pero también su capacidad de llegar a controlar el entorno. El pueblo romano veía ese elemento de Egipto, del poder egipcio, pero utilizado para mostrar que ahora, aquella tierra era solo parte del engranaje del imperio romano. Fueron erigidos en el año 10 a.C., 20 años después de su victoria en Actium, y representaban la devolución de Egipto al pueblo romano. Pero no los colocaban en cualquier parte. Incluso entonces tenían un propósito funcional dentro de una esfera romana mayor. En la cima de una colina que domina el municipio de la Turbí, sobre el actual Mónaco, se alza un monumento a la victoria romana sobre las 45 tribus de los Alpes. Este proclama el poder y la protección otorgada por Roma y su divino emperador, Augusto. Sin embargo, tan solo seis de las 24 columnas de este trofeo siguen en pie. Originalmente medía 50 metros de altura, con una gigante estatua de Augusto en la parte superior. Augusto fue celebrado en todo el imperio a medida que se expandió por Francia y España. La ciudad de Mérida, fundada por Augusto, se convirtió en la capital de Lusitania, su provincia más occidental en Europa. Mérida posee el más espectacular de los teatros romanos fuera de Italia. Según una inscripción sobre una de sus entradas, fue construido en el año 16 a.C. por orden de Agripa, yerno de Augusto, y contaba con capacidad para 6.000 espectadores. En siglos posteriores, el teatro se vería sometido a diversas restauraciones que introdujeron nuevos elementos arquitectónicos y decorativos hasta que fuera restaurado a su estado actual en las décadas de 1960 y 70. Los griegos fueron una gran inspiración arquitectónica para los romanos. Sin embargo, la ingeniería romana daría paso a unos teatros construidos sobre sus propios cimientos y no sobre terraplenes o laderas, completamente cerrados por todos lados. Había ciertas similitudes de diseño entre los teatros y los anfiteatros mucho más grandes, donde se celebraban carreras y luchas de gladiadores. Pero los teatros, con su forma semicircular, realzaban la acústica de las espadas, pantomimas, combates y oraciones que se veían aquí. Una elevada pared detrás del escenario era a menudo sostenida por columnas de nichos prolijamente decorados, mientras que otra pared sostenía la zona frontal o podión. El auditorio en sí estaba dividido en un espacio vacío para el coro en el frente y en unas gradas, donde se disponía de asientos de piedra al estilo del teatro griego. Las diferentes clases se sentaban en distintas áreas del auditorio. Senadores y adinerados se colocaban cerca de los actores y los menos acaudalados, más arriba y alejados. Hoy Mérida rebosa de riqueza romana. Su puente, construido entre los años 98 y 117 d.C., cuenta con más de 800 metros de largo y 90 arcos de granito. Es uno de los puentes más largos construidos por los romanos, quienes lo utilizaban para viajar al sur, hacia Andalucía y Portugal. Mérida o Emérita Augusta, como era conocida, se inspiró en otras ciudades romanas. Su circo romano, donde celebraban carreras de carros, es uno de los mejor conservadores del mundo. Un ejemplo de cómo los romanos llevaron estos espectáculos a un nuevo nivel. Los circos romanos fueron diseñados específicamente para carreras de carros. Eran enormes recintos de forma oblonga, con una larga barrera conocida como espina por el centro, con estatuas y monumentos. El circo romano superaba los 600 metros de largo y el centenar de ancho, con un diámetro que podía rondar los dos kilómetros. Hasta 12 carros corrían por estos recintos cuyas zonas más peligrosas eran las dos curvas de los extremos de la espina, donde los carros a menudo colisionaban o volcaban. El estadio estaba rodeado por filas de asientos de tres pisos de altura. Los asientos inferiores eran de piedra y los más altos de madera. En los lugares con mejor visibilidad se ubicaban las tribunas para personajes destacados y, en total, podían llegar a albergar a unos 250.000 espectadores. El circo romano estaba ideado para que te sentaras donde quisieras, sin importar de dónde vinieras. Y hasta el poeta Ovidio escribió sobre él como un buen lugar donde conocer mujeres jóvenes. De hecho, aconsejaba sobre cómo acercarte a una joven. Siéntate a su lado, pregúntale con qué corredor va y vaya si tú quieres que gane el mismo. ¡Qué casualidad! O, si tienes un poco de polvo en la toga, ¿por qué no se la limpias? O, ¿te hacen daño estos asientos de madera en la espalda? Te rodeo con mi brazo. Es increíble, porque ahora equivaldría a una guía para ligarte a una chica en un partido de fútbol o un evento deportivo. En Mérida, como en muchas otras ciudades del imperio, los romanos construyeron acueductos para llevar agua a la ciudad. Y también un foro o plaza central, supervisada por un magnífico templo para cultos imperiales. Este se cree dedicado a Diana. Mesón Carré se construyó entre los años 2 y 5 después de Cristo, cuando Augusto levantó una serie de edificios públicos en las colonias de la Galia para promover su desarrollo. Este es un ejemplo de arquitectura romana religiosa y monumental. Construido sobre una plataforma dominando la plaza pública, sus contornos recuerdan al templo de Apolo en Roma. Su fachada contiene 6 columnas y otras 11 empotradas en sus laterales. Su trazado es sencillo. Una columnata da acceso a la cámara de culto, la cual alberga la imagen de la divinidad, únicamente accesible a los sacerdotes. Las ruinas del Templo de Baco en el yacimiento libanés de Balbek, Patrimonio de la Humanidad, son de las mejor conservadas y más grandiosas de todos los templos romanos. Tanto el templo en sí como su ornamentación inspiraron la arquitectura neoclásica. Se cree que fue encargado por el emperador romano Antonino Pío y su periodo de construcción se estima generalmente entre los años 150 y 250 después de Cristo. Cuando el complejo del templo cayó en el olvido, el Templo de Baco quedó protegido por los escombros del resto de ruinas. Probablemente más pequeño que el Templo de Júpiter, cuenta con 60 metros de largo, unos 30 de ancho y otros 30 de alto. Sus muros están adornados por 42 columnas corintias, 19 de las cuales permanecen erigidas rondando los 20 metros de altura. La clave de la innovación arquitectónica del mundo romano es el hormigón. El ingrediente que los romanos poseían y del que carecían los griegos era la puzolana, material volcánico de la bahía de Nápoles. Los romanos descubrieron que podían crear un fortísimo material mediante conglomerados que generaría innovadoras formas arquitectónicas, como cúpulas o acueductos. La arquitectura de los templos era una válvula de escape para la expresión artística romana, como revelan lugares como Pompeya, famosa por su destrucción pero preservada por la erupción volcánica del Vesubio en el año 79 d.C. Su excavación y sus frescos en particular nos han ofrecido una detallada y extraordinaria visión de la vida allí, hace 2.000 años. La dinastía imperial de Roma entró en un periodo turbulento. Tras la pronta retirada del decepcionante Tiberio a Capri, el odiado Calígula fue asesinado. Claudio fue envenenado y Nerón acabó suicidándose. Nerón es recordado como una de las figuras más odiadas de Roma por su persecución de los cristianos. En particular por el macabro asesinato de los apóstoles Pablo y Pedro y la matanza de muchos otros. A menudo prendidos como antorchas humanas en lugares públicos. Después de que Nerón se viera obligado a suicidarse, una de las cosas que hizo la siguiente dinastía de emperadores, los Flavios, fue desmantelar muchos de los edificios de Nerón. Básicamente, éste había tomado el centro de Roma y lo había convertido en un gran jardín para sí mismo. De modo que los Flavios anhelaban recuperar ese espacio y devolvérselo al pueblo romano. La construcción del Coliseo fue también una forma de sumar apoyos, pues estaban haciendo un regalo en forma de circo y entretenimiento al pueblo de Roma. La construcción del anfiteatro fue iniciada por el emperador Vespasiano en el año 72 d.C. y concluida por su hijo Tito en el año 80 d.C. Y por su inauguración se celebraron durante 100 días diversos espectáculos en los que 5.000 animales y 2.000 gladiadores murieron. Estos animales eran traídos desde los confines del Imperio Romano, lo que aportaba un elemento de exotismo, una forma de mostrar poder al pueblo. Y era un día de fiesta para todos. Pero, ¿dónde está lo negativo? A la gente le encantaba el hecho de tener más días libres y a las familias les resultaba divertidísimo ver cómo la gente se mataba. Puede que no se corresponda mucho con nuestra mentalidad actual, pero ese era el ideal romano de un buen día de fiesta. El Coliseo podía albergar hasta 80.000 personas y con un público medio de 65.000 espectadores, allí se celebraban combates de gladiadores y espectáculos públicos como ejecuciones, representaciones mitológicas o recreaciones de batallas tanto terrestres como marítimas. A diferencia de los teatros griegos construidos sobre laderas, el Coliseo es un edificio completamente exento, cuya estructura básica proviene de la unión de dos teatros. Se estima que su muro exterior requirió más de 100.000 metros cúbicos de travertino fijado no con mortero, sino unido por 300 toneladas de abrazaderas de hierro. La belleza ordenada y regularidad formal del exterior del Coliseo son conseguidas por tres pisos de arcos superpuestos llenos de estatuas pintadas de emperadores y dioses. Columnas toscanas, jónicas y corintias trepan por las paredes, mientras que el cuarto piso queda salpicado con pilastras. Sobre la parte superior había un gran toldo sostenido con 240 postes de madera que se podía desplegar con cuerdas para mantener al público protegido del sol. Un centenar de marineros acostumbrados a escalar altos mástiles realizaba siempre la tarea. El público accedía a través de alguna de sus 78 entradas, mientras que por las dos más grandiosas pasaban los emperadores, presentadores y otras grandes figuras. Los gladiadores, por su parte, hacían lo propio por otras dos entradas. Muchos de los griegos construían sus teatros en una ladera que dotara el edificio de solidez estructural, pero también lo hacían porque no tenían arcos. Y en cierto modo, cuando miras al Coliseo, ves al menos tres niveles de arcos. En sí mismo es casi como un arco de triunfo continuo y colosal en cuanto a la forma en que está planteado. En los teatros griegos había dos entradas principales al edificio y todo el mundo entraba por ellas. Lo que esta arquitectura de arcos permitía era crear espacios separados para la gente y reforzar así la jerarquía y organización sociales, porque no te mezclabas con otro tipo de personas. Tenías tu entrada específica en el Coliseo. Era otra forma de consolidar la ley de Augusto, la Lex Iulia Teatralis, que dictaba que la gente o las distintas clases debían sentarse en áreas específicas. Los romanos edificaron anfiteatros a lo largo de su imperio. En África del Norte, en la actual Túnez. En Francia, en la ciudad de Arlés. Y en su vecina, la ciudad de Nimes. La arena de Nimes es uno de los mejor conservados, con capacidad para 24.000 espectadores y escenario de combates de gladiadores. Los romanos construyeron decenas de anfiteatros en todo su imperio, como este en el oeste de España, en Mérida, y otros en Italia, como este anfiteatro en Verona. Puede que Augusto fuera pionero en la práctica de arrebatar a Egipto sus obeliscos, pero los romanos presentaron los arcos de triunfo al mundo. El arco de Tito en Roma fue erigido en el año 82 después de Cristo por el emperador Domiciano, poco después de la muerte de su hermano mayor, Tito, hijo de Vespasiano, para conmemorar su saqueo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El lugar donde se levantaban estos arcos es crucial, pues buscaban que se viera a lo largo del desfile del triunfo romano. Abandonabas la ciudad, conseguías la victoria, y nadie en la ciudad de Roma tenía por qué haber sido testigo de lo que habías hecho. Por tanto, el propósito de esos desfiles de la victoria era hacer ver que te habían dado los fases, la autoridad para luchar y matar en el extranjero. Y habías regresado con un gran botín. Los romanos juzgaban qué habías hecho a partir de tu botín. El problema de estos desfiles era que, como sigue sucediendo con los eventos actuales, estos podían acabar terriblemente mal. No puedes controlar el clima ni tampoco la reacción de una multitud en un día determinado. Y, en última instancia, el día de la procesión era solo un día, y eso pronto se perdía en la memoria del público. Por tanto, los vencedores buscaron convertir sus hazañas y victorias en monumentos permanentes. De este modo, cada triunfo romano posterior sería visto siguiendo el desfile. Y, además, todo el mundo recordaría su victoria gracias a esos monumentos perdurables. El arco de Tito sería el modelo que seguirían numerosos arcos triunfales, como el arco de Septimio Severo, que conmemora la victoria sobre los partos, y el arco de Constantino, frente al Coliseo. En siglos posteriores, las potencias europeas copiarían también este símbolo romano de la conquista, como vemos en el arco del triunfo de París, erigido por Napoleón para glorificar sus victorias. Tras el reinado de Tito, Roma entró en un periodo conocido por sus cinco emperadores buenos. Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio eran hombres bien formados, dedicados a sus deberes y respetados por su pueblo debido a su buen gobierno y defensa de las fronteras. A lo largo del imperio, otros grandes sitios abandonados son las villas de los emperadores romanos, como las halladas en la colina del Palatino. Y gran parte del mérito de numerosos proyectos de construcción en esta época recaería sobre Adriano. El muro de Adriano fue construido para proteger la colonia de Britania de las tribus de Escocia. 117 kilómetros de muro guarnecido por 9.000 soldados. Su construcción comenzó en el año 122 después de Cristo tras la visita de Adriano y fue completada casi totalmente en seis años. El mausoleo de Adriano, actual castillo de Sant'Angelo, es un edificio cilíndrico situado en Roma. Encargado inicialmente por Adriano para sí mismo y su familia, los restos de emperadores posteriores también fueron depositados aquí. A Adriano también se le atribuiría el mérito de reconstruir el que es posiblemente el edificio más famoso de Roma. El panteón original fue construido por Agripa, la mano derecha de Augusto. De hecho, en el panteón se lee construido por Agripa. Pero no fue él quien construyó el panteón actual, sino Adriano. El panteón es un fantástico y asombroso edificio con una enorme entrada rectangular de columnas de granito. La entrada conduce a una amplia cámara circular o rotonda, coronada con una enorme cúpula. No hallamos ventanas en su interior, pues la luz proviene de una abertura circular u óculos en la parte superior. Cuando llueve, el agua pasa por la abertura central y discurre a través de los desagües instalados en el suelo del edificio. Su altura de 43 metros es exactamente igual a su diámetro. Casi dos mil años después, el panteón sigue teniendo la cúpula de hormigón macizo más grande del mundo. Y las paredes que la sostienen llegan a superar los cinco metros de grosor. El panteón era único en la arquitectura romana. Sin embargo, se convertiría en un ejemplo a seguir con el renacer de los estilos clásicos, imitado en múltiples ocasiones por futuros arquitectos. Se trata de uno de los edificios romanos antiguos mejor conservados, gracias en parte a su continuado uso a lo largo de la historia, y desde el siglo VII ha sido utilizado como iglesia. El panteón es visitado por más de seis millones de personas cada año. Cuando pienso en los romanos, pienso en su capacidad de controlar el espacio, la naturaleza, la luz o el agua, o desafiar incluso la gravedad, haciendo que veas las cosas como ellos querían y controlando tu punto de vista. Y a medida que te fijas, no solo en la arquitectura, sino en los edificios en sí, en la función de estos y en lo que hacían, esa corriente de controlar la naturaleza a conciencia, lo recorre todo. Pero los romanos no solo aplicaban su arquitectura a monumentos y símbolos de conquista, sino también a funciones cívicas con sus puentes y acueductos. El acueducto conocido como Puente del Gar en Nimes, al sur de Francia, fue el puente más alto construido por los romanos. Ese puente fue levantado sin mortero. Y aún sigue en pie. Sí, la piedra en muchas zonas se ve algo áspera. Cuando te acercas no se ve impoluta, pero sigue siendo un inmenso logro de la ingeniería romana. Este acueducto de 60 metros de alto y 300 de largo lo componen tres niveles de 6, 11 y 34 arcos. Y su estética y audacia arquitectónica hicieron de él una de las mayores de la construcción de las mayores declaraciones imperiales de Roma, uno de sus grandes emblemas de piedra. Originalmente fue parte de un canal de 50 kilómetros que abastecía de agua dulce a la ciudad romana de Nimes. Las piedras del acueducto de hasta 6 toneladas de peso fueron cortadas con gran precisión para que encajaran perfectamente. Tardó 15 años en ser construido y durante 150 transportó agua. Y desde la Edad Media hasta el siglo XVIII sería utilizado como puente para facilitar el tránsito peatonal a través del río. Ahora, a las afueras de Roma, las ruinas de otro acueducto gigante atraviesan el campo. Su función, suministrar agua a la capital más allá de estas gigantes y antiguas murallas. Parte de esa preciada agua llegaba aquí, a las termas de Caracala. Unos baños públicos construidos entre los años 212 y 216 después de Cristo, durante el mandato del emperador Caracala. El complejo de edificios era más bien un centro de ocio que una serie de termas. Además de poder contener a unos 6.000 bañistas, también contaba con una biblioteca pública y una escuela de lucha libre. La cultura del baño creció en importancia. Y a medida que esta fue aumentando, también lo hizo el número de acueductos que traían agua a Roma, para que se pudieran utilizar esos baños. El hormigón resistente al agua que desarrollaron les permitió jugar más con las piscinas y, en particular, con las cúpulas. Además, no solo se trataba de que los acueductos trajeran agua, sino de disponer de elevados techos y hasta vidrios que permitieran el paso de la luz. Tenían unas cúpulas que aumentaban la humedad y, regulando el calor, era posible retirar parte del vapor, lo que permitía también controlar la atmósfera y crear un entorno muy seco. El imperio romano alcanzó su máximo esplendor bajo el dominio de Trajano. Muchos de los grandes yacimientos romanos en Europa, África del Norte y Oriente Medio, datan de esta época. Lugares como Leptis Magna en Libia, Éfeso en Turquía, Gerasa en Jordania, Palmira en Siria y Arlés en Francia, por nombrar algunos. Esa idea de que Roma está sedienta de sangre puede verse en el aumento de representaciones de la batalla y la muerte, de elementos morbosos de la conquista. Y, a medida que Roma se extendía hacia la periferia del imperio, cada vez era menos lo que traía de sus guerras. Figuras como Trajano y Marco Aurelio salían con el ejército y, si se pasaban seis años en campaña, ¿quién administraba el imperio? Por tanto, empezamos a ver que, sin un ejército que solidificara los márgenes del imperio, se originaban revueltas e inseguridad en tierra y mar. Y la inseguridad da lugar a la caída económica. Tras la muerte de Marco Aurelio, el imperio se vio sometido a crecientes presiones con la amenaza de invasión de los bárbaros y el estallido de guerras por todas partes. Un reavivado imperio persa amenazaba Siria, Egipto y Asia Menor, mientras que los francos invadían Francia y España. En el siglo IV, el imperio romano se fragmentaba y entraba en decadencia. El emperador diocleciano construyó un palacio, pero no en Roma o en Italia siquiera, sino en Split, a orillas del Adriático, en Croacia. Había introducido una reforma política en el año 286 y había separado las regiones oriental y occidental del imperio. En el año 315, Constantino erigió un arco junto al Coliseo. Este conmemoraba su victoria sobre un rival para convertirse en emperador. En el año 324, introdujo el cristianismo como religión del Estado y en el 330 trasladó la capital al este, a su nueva ciudad de Constantinopla. ¿Por qué dejó Roma a Constantino? Por un lado, era todo un éxito asegurar la parte oriental del imperio, para lo cual, creando una nueva capital en el centro, pero por el otro, se estaba rindiendo al abandonar Roma. Además, en ese momento, en los albores del cristianismo, se produjo una auténtica polarización entre los romanos paganos y los romanos cristianos. Una tensión incluso patente en un arco triunfal, el cual, a mi parecer, es el más incómodo de todos. Estos arcos conmemoraban victorias sobre adversarios extranjeros, pero el de Constantino glorificaba una victoria sobre otro candidato romano y lo había levantado ante los romanos. Si tenemos en cuenta Constantinopla y Bizancio, el imperio romano de Oriente se prolongó durante otros mil años. Pero en Occidente, vemos que un comandante bárbaro invadió Roma y depuso al emperador romano. ¿Por qué sobrevivió el imperio romano de Oriente hasta 1453? Esa es la otra cara de la moneda. ¿Cómo pudo sobrevivir en Oriente y caer en Occidente? Si lo piensas, los godos, los unos, todos habían llegado primero a la parte oriental del imperio. En Italia, los bárbaros se acercaron gradualmente hasta que saquearon Roma en el año 410. Aquel fue un duro golpe emocional para Roma. Los únicos que habían saqueado la ciudad de Roma habían sido los galos una vez en el siglo IV a.C. Hoy, casi dos mil años después de su ruina, grandes lugares romanos se hallan en el corazón de multitud de ciudades europeas y mediterráneas, reflejando gloriosamente su estatus como imanes turísticos en el siglo XXI. Pero el gran renacimiento de Roma no puede ocultar que éste, uno de los primeros y quizá el más grande de los imperios, siguió la senda de otros tantos y se vio destruido por cuatro grandes males. El derroche, la arrogancia, la explotación y la guerra. Pero su legado permanece. Sin duda, sus arcos de triunfo son unas de sus creaciones más populares. O si nos fijamos en la Viena de los Ansburgo, toda la zona del Palacio de Hotsburg es una de las copias más increíbles de la arquitectura romana que he visto jamás. Y ese es otro bello aspecto de la arquitectura romana. Crearon un lenguaje visual para expresar la victoria y el imperio de una manera tan eficaz que numerosos gobernantes conocían ese lenguaje y lo entendían. Y no solo remontándonos a ese gran periodo de Roma. Hablamos de personas que adoptaron la arquitectura romana, las técnicas militares romanas o la ideología romana. Ya se trate de Mussolini, Hitler, Napoleón o Carlomagno. Todos hicieron algo similar. Tomaron una idea romana y le dieron su toque personal. Pienso que el imperio romano fue uno de los mayores imperios de la historia, pero no por la cantidad de territorio conquistado y controlado, sino por la forma en que se difundió la cultura romana, si tenemos en cuenta que la lengua latina llegó a ser hablada desde África del Norte hasta Gran Bretaña. A partir del año 211, todos los habitantes libres del imperio romano eran también ciudadanos romanos. Son logros que no creo que puedan ser comparados con los de ningún otro imperio. El imperio británico es considerado a menudo modelado a partir del imperio romano. Y desde luego, la propagación del críquet, por ejemplo, es un símbolo de la expansión de la cultura británica por el mundo. Pero dudo mucho que el imperio británico haya tenido sobre los pueblos indígenas un impacto similar al del imperio romano.